Amigas y amigos, un cordial saludo una vez más con ustedes. Para el día de hoy traigo una bonita receta que llama Pollo a la Coca-Cola. Espero que se encuentren bien y le doy gracias a todos los que me están apoyando y a todos los nuevos también le doy la bienvenida. A todos los que no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban, le den like y compartan. Activen la campanita para cuando yo suba contenido, Youtube les estoy informando. Gracias. Los ingredientes para esta receta, tenemos aquí tres muslitos, ya le quitamos el hueso, solamente le dejamos este porque este es más delgadito y cocina más rápido. Entonces ya lo tengo listo, lo vamos a acompañar con papa, aquí tenemos tomate, cebolla, condimento al gusto y Coca-Cola. Entonces ya les enseño cuanta cantidad de Coca-Cola vamos a necesitar para hacer pollo a la Coca-Cola. Aquí ya tengo esta agua hirviendo, voy a pasarlo un poquito por agua caliente, lo dejamos así por diez minutos. Pasaron unos diez minutos, ya lo vamos a sacar, esto lo hago es para que suelte todo el sabor que trae como almizcle, entonces por eso lo hacemos. Ahorita vuelvo y lo cuago otro poquito y ahí si ya lo ponemos a cocinar junto con la Coca-Cola. Aquí ya tengo la olla puesta, vamos a agregar la cebolla y el tomate. Ahí mismo agregamos el pollo, de una vez el pollo ya está bien lavado así, lo agregamos ahí mismo, le agregamos la sal, a gusto, a gusto de cada uno. Le agregamos la sal, condimentos, lo vamos a acompañar con unas tafas y un arroz blanco que ya lo tengo acá ya preparado. Ese va a ser el plato para hoy, con papita. Y ya le agregamos la Coca-Cola, le agregue una taza de Coca-Cola para que nos quede este pollo bien, bien delicioso. Lo tapamos y lo dejamos ahí por una media hora. Bueno, así nos va quedando este pollo a la Coca-Cola. Tiene que quedar bien suavecita la papa. Vea, con la solamente taza de agua que le... de la taza de Coca-Cola, perdón. Agua no lleva sino la sola Coca-Cola. Esto la dejamos hasta que reduzca. Vea, así nos quedó esta delicia de receta de pollo a la Coca-Cola. Como se puede ver ya se lo hicieron todos, toda la... Quedó bien... La gaseosa. Quedó bien sequito. Pero ahora vamos a empezar. Ya les enseño cómo quedó esto. En todos sus jugos. Y así lo acompañamos. Entonces así nos quedan. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Y gracias. Síganme en apoyando. Y muchísimas gracias para todos. Que Dios me los bendiga a todos, a todos ustedes, los que ven estos bonitos videos. Gracias y muy amable.